Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer Todo el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te deshore de amor Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Es mejor decirnos adiós Lo nuestro no pudo ser Adiós, adiós amor Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amor No te dejaré de amor Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré de amor Como me duele terminar Como me duele terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós Dame un beso y dime adiós Dame un beso ycare